Bueno, el problema típico de campo gravitatorio es este. La Tierra, un satélite... ¿Qué fuerza podemos hacer satélite? Una fuerza gravitatoria. ¿Para dónde va? Para abajo. ¿Y? Una fuerza centípeta. ¿Qué va? La dirección de contraria de la humana de la Tierra. ¿Qué le pasaría al cuerpo si de pronto desapareciera la Tierra? ¿Si desapareciera la Tierra? Se va a estar leí. ¿De acuerdo? ¿Qué le pasa a la Tierra? Que lo que le pasa es que usted tiene una onda. Usted nunca le ha tirado una onda. Pasando vueltas y cuando lo suelta. La dirección que lo suelte. Regla de física. Cuando una cosa está dando vueltas, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a por el centípeta. La fuerza del centípeta es la suma de las fuerzas que actúan sobre él es igual a por el centípeto. Por tanto, P es por la masa de la Tierra, por la masa del objeto partido. La distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado es igual a la fuerza del centípeta, que es la masa con la velocidad del n al cuadrado para tirarla. ¿Influye la masa? No. No influye. Jue, para explicarle esto. Oh. Tú tiras a la línea cada vez si tira el telo. ¡Oh! Vaya, caray a la vez. ¿Vale? ¿Qué puedo sacar de ahí? Paso un montón de cosas. Aquí está la tierra. La masa a la tierra a las ovelles, ¿no? 3 mil y pico? 5,28 x 0,24 kilogramos. El radio de la tierra, lo tiene que saber ya, tío. El radio de la tierra es... Eso, eso, eso. Eso, tío. Estos son patos ya, vamos. O sea, es como... Tiene un coche y no sabe qué marcar. No es. ¿Qué coche tiene? No sé. ¿Cuánto pesa la tierra? No sé, hijo, que está en la tierra. Yo es casi como se llama. Ahí está. Suponiendo que no está hueca, ¿vale? ¿Vale? ¡Ojo cuidado que sí es hueca ya! Está clarísimo que es hueca. Bueno. Voy a sacar la velocidad. La velocidad. El r pasa aquí multiplicando. Desimplifica la velocidad lineal. ¿Cuál es la raíz? ¿De qué? Por la masa de la Tierra. Partido la distancia. Pues no talían de hace poco en Twitter unos salados perdidos. Que decían que la Tierra era plana. Que ponen que sí, es plana. Mira, me he subido un globo con el móvil. No he puesto desde arriba y todavía se ve plana. Ya está. Ya está. Se pasó. La velocidad lineal no es lo que me sale en pedis. ¿Qué me sale en pedis? ¿Tú? ¿La bolada? ¿Qué quiere? No sé. No me hacen pedir la velocidad lineal. Porque me da un problema esto. Me dicen. Un satélite está a una altura de... ¿A cuánto lo ponemos? Un kilómetro. ¿Cuánto? Lo que él diga, mil kilómetros. Mil kilómetros. Lo que diga la rubia. A mil kilómetros de altura. ¿Cuál es su periodo? ¿Cuál es su periodo? ¿Cómo sacaría usted el periodo de aquí? De la velocidad W por R. Yo pondría esta fin. W por pi partido T por R y lo saco. Que es 1R, ¿no? Que es 1R, ¿no? Que es 1R. Pero es 1R. Es 1R. Me mueve el examen. ¿Vale? El ecuador pasa aquí. Y la velocidad W es 2 pi partido imperial. Lo siento mucho, pero esto no lo podía aprender memoria. O sea, tú no puedes ir al examen. Y ponerle... T es tanto, ¿no? Lo hacer eso. Lo hacer eso. ¿Tú tienes que ir al examen? Pero... Si, ¿tú tienes que ir al examen? ¿Tú tienes que ir al examen? Venga. Me despeito. No me suena esta fórmula, no me suena, no me suena, no me suena, no me suena. Ah, bien. ¿Sí? Sí. Bueno. Y ahora os digo dónde se equivoca todo el mundo. Tiene que tomarle el radio de la Tierra más la altura. Se equivoca Everybody. Everybody. Y vamos. Y vamos. Y vamos. Y vamos. Y vamos. Y vamos. ¿Verdad? 3,9,6,2,1,8,8,9,4,9 segundos. Una cosa que le encanta a los físicos es que tú les demuestres que tiene sentido resultado. Y dices, ay, mira, pues si el día de la Tierra es 2 kilómetros, si he estado en 2 kilómetros, pues tarda un poquito más porque la circunferencia es más grande. Y dices, ojo, 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 cuánto sale. Debe dividir entre 3,600. Está mal. Vale. No puede haber. Ya, 11,0006. ¿Puede ser o no? Cuando, qué tal. Sobre, como hay de Día. Como hay de Día. Sí. claro ¿qué? es una a ver a ver a ver como por la calculadora ah, no está, que no es solo la raíz cuadrada maripón no, me puse un game pero en ese momento ya ¿ahe? 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 No he visto pasar la nave esta satélite esta por encima vuestra. No, no? No. Pero ya que tenéis un móvil y una aplicación, buscáis satélite. Es la que os gusta yo. El móvil se reparo, no? Y las fotos? Es para dejarse con el height para que no te quieras ir de la clase antes. Mira, yo tenía otro, Raúl. Este fue la ISS. Detecto. Que dije, cuesta dinero? No, no. Satellite Aero. Sí. ¿Cómo? Que mi dispositivo no es compatible con esta versión. No se llama? Satellite Aero. Sí. Pero ya había bajado. Satellite Aero. Satellite Aero. Oh, es... No tengo espacio. Pero tú yo lo puedo instalar, ¿no? Si lo instaláis, lo dice cuando yo paso un sal de tiempo encima de vuestra. Para ver cuánto copas está. Si pasa en el SS, se ve un pedazo de contacto de luz. Bueno, no. Rápido de robar. ¿Cuál fondo? Ok. Ok. Yo le doy a... Potentially visible. Objetos potencialmente visibles. Tú lo haces así. Eso verde es un satélite. ¿Qué pasa? Que tiene que ser en ocho. Quiero decir que esto no es matemático. Tiene que estar en las condiciones medio y bueno. Que seguramente se vea. Se hace así. Y no se ve. ¿Pero por qué sirve realmente? Pasa a ver cuando pasan los satélites. A ver. Tú pones ahí y te pasa por aquí. Y te cae en la nota que pasa ahí. A ver. Qué explicado. Tú tienes programa. Sabes cuándo van a pasar los satélites. Sabes cuándo van a pasar la ISS que es la más gorda. Estás con una sabalilla a modo de una vuelta. A una vuertecita. A un sitio romántico. A un sitio oscuro. Mira las estrellas. Qué bonitas. Patatín. Patatán. Y vamos a hacer una apuesta. Si sale una estrella por ahí a la misma. Conmoviéndose. Me tiene que dar a un beso. O algo así. Nada, nada, nada. Venga, vale. Vamos a hacer una estrella moviendo. Y ahora mismo te entiendo hoy en día una madre a la tele. Pero tú sabes qué va a pasar. Porque te vienes el programa. Esto es tuya. Pero ves. ¿Eh? Que no sabéis. No sabéis. Tú ahora mismo tienes el intercomo. Toma cabeza. El pedo lo tenés. El intercomo. Eso es cali.